Por tu fe y en la vacena, iban a ustedes a cantar, los signos de no se mueren a croya, y a su bendita marina, lo que les sueña, y a su gloria. Barra de los muertos, barra de mi cosada, que resoné en el campo, y va a ser a la nena. A su besita madre victoria, salve el tira y la camioncora. ¡Gracias!